Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un honor, un gusto y un placer tenerlos este nuevo programa. Me presento, soy Natalia y vamos a estar platicando hoy con mi compañera Guadalupe un tema bien importante que es necesario que reflexionemos y que también conmemoremos y hagamos algunas acciones en torno a la paz, Lupita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que estés de regreso aquí a este programa. Ya te extrañábamos, pero bueno, sí, bien para hablar de un tema muy importante que estamos justamente por celebrar, conmemorar este próximo 2 de octubre, pero que también es un tema del que ya mucho hemos hablado en ocasiones anteriores y que bueno, también es importante y necesario seguir prestando atención, informándonos, pero sobre todo poniendo en marcha acciones que nos ayuden a la no violencia, ¿no? Que de eso se trata este 2 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia. Exactamente, es un día bien importante justo este año, este 2023, cae en lunes, lunes 2 de octubre, ¿no? Que vamos a estar conmemorando y vamos a estar recordando este día que bueno, vamos a ir, vamos a ir desenvolviendo, desarrollando este tema porque es necesario, porque es importante, porque se instaura que el 2 de octubre se celebre, se conmemore este día tan importante, ¿no? Que es justo el aniversario del nacimiento de, yo creo que uno de los líderes más grandes en torno a esta filosofía de, de la no violencia, de la paz, de la India, seguramente ustedes ya más o menos saben de quién estamos hablando, pero si no es de Mahatma Gandhi. Exactamente. Y creo que es, bueno, así como tenemos demasiados líderes en distintos temas, sobre todo cuando hablamos de situaciones de no violencia, de cultura de paz, pues bueno, yo creo que la primera persona que se nos viene a la mente es justo Mahatma Gandhi. Y bueno, Naciones Unidas reconoce el día de la no violencia como las acciones a implementar para la construcción de una cultura de paz, sociedades sin violencia y como homenaje a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nace el 2 de octubre y por su liderazgo en favor de la no violencia, la ONU asigna a esta misma fecha para reconocer dicho día internacional. Entonces, bueno, como fue uno de los grandes líderes que estuvo pues haciendo movilizaciones y trabajando para el respeto de los derechos humanos, para el reconocimiento de la dignidad en las personas y justamente para evitar estas situaciones de violencia, es como la ONU decide enmarcar este día internacional de la no violencia el 12 de octubre. Exacto, y yo les quiero compartir una muy buena frase de Mahatma Gandhi que en realidad me encantó, que dice, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. Justo esta filosofía que engloba toda la cuestión de la no violencia, de la paz, de tener ambientes de paz en todas las esferas en las que nosotros nos desarrollamos, bueno, pues es importante conmemorar este día tan especial que, bueno, vamos a estar celebrando justo el 2 de octubre y también justo Lupita creo que nos pone a pensar y a reflexionar si realmente estamos viviendo en una sociedad que busca la paz, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde varios valores, no? Que tenemos que poner en práctica la tolerancia, la civilidad, el amor por el otro, la solidaridad, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que hay muchas acciones que de manera, no sé si decirlo inconsciente o bueno, acciones que hemos normalizado tanto que justo han permitido que realmente nosotros no podamos estar hablando de una cultura 100% de la no violencia. Y cuando hablamos de la no violencia, igual uno de los conceptos que siempre salen a la mesa sobre el tema es sobre la cultura de la paz, que lo hemos comentado también en programas anteriores, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo, que justamente todas estas iniciativas lo que buscan es que en las sociedades existe esta cultura de paz, que no es únicamente estar en paz con uno mismo, buscar la justicia, buscar la solidaridad, sino que pues también terminen situaciones de violencia desde lo más mínimo hasta lo más máximo, cómo es la violencia que sucede en nuestras casas, en las escuelas, en las comunidades, pero también la violencia que ejercen los gobiernos, las autoridades, el crimen organizado y todas estas situaciones que al final del día ponen en riesgo el desarrollo de las personas. Y para eso, como un poco para ir más debatiendo acerca de cómo este tema de la no violencia con la cultura de paz empatan, me gustaría primero compartirles la definición propia de violencia, que yo creo que la mayoría la hemos escuchado, pero nunca está de más volver a recordar qué nos dicen sobre la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, las acciones verbales, los daños psicológicos, etcétera. Toda esta violencia que nosotros de igual manera hemos normalizado, que tú le pegues a un compañero, que tu papá te maltrate, tu mamá te maltrate, bueno, cualquier integrante de la familia, que cualquier persona en la calle, en el momento que tú puedas pasar, por ejemplo, las personas que se dedican a robar o a vandalizar las calles o los negocios, incluso cuando hay comunidades en las que tienes que pagarle tú una cuota a todos los que están fuera de la calle para que puedas acceder a tu casa. Entonces, bueno, todas esas conductas que de alguna u otra manera nosotros no les prestamos atención y no buscamos de alguna manera prevenirlas, son acciones que también se van traspasando a otros problemas de violencia mucho más mayores que ya no podemos controlar de primera instancia nosotros. Exactamente, y bueno, a ver, encontramos violencia, yo creo que en muchas de las esferas en las que nos desarrollamos, vemos violencia en la televisión, escuchamos música que tiene tintes de violencia, que tiene frases que también hacen alusión a la violencia, en redes sociales podemos encontrar, yo creo que aunque las redes sociales no traten de prevenir como ese tipo de videos, a lo mejor el uso de ciertas palabras, restringirlas, la realidad es que estamos sumergidos, todos en una ola tremenda donde normalizamos cuestiones violentas, no estamos, literal, no estamos tratando al otro con esta paz, con este amor, con esta solidaridad, con esta ayuda, no estamos viendo justo por el otro, estamos tan inmersos en este mundo que nos es difícil encontrar esta común unión con el otro, es importante reflexionar eso porque en todos lados lo vemos, en el cine, en la televisión, en redes sociales, en la música, etcétera, 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 entonces, bueno, qué pequeñas acciones puedo ir haciendo yo para contrarrestar esto y también para vivir, literalmente vivir una cultura de la paz, donde haya justicia, donde haya solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que también ustedes a lo mejor, si es que en sus escuelas, con algún maestro, irán, vayan a hacer alguna actividad, bueno, pues nosotros les podríamos proponer algunas, a lo mejor un debate, un cine debate, si es de artes, a lo mejor que pudieran hacer, a lo mejor no sé si un collage, ¿no?, que signifique esta cultura de la paz, a lo mejor ir a algún museo, que ahorita hay museos que tienen exposiciones muy buenas sobre este tema, podemos encontrar, si ustedes van, me gusta hacer este recordatorio, si ustedes van al Museo Memoria y Tolerancia, van a encontrar una pistola, ¿no?, que literal tiene como un nudo en la parte de la pistola, digamos, donde salen las balas, tiene un nudo, entonces, justo esa imagen nos da oportunidad de reflexionar en torno a esta cultura de la paz, que necesitamos, como decía Lupita, desde la persona, ¿no?, estar en paz con nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia el otro, y así poder demostrarla, ¿no?, ante el otro, y vivir, ahora sí que en esta cultura de la paz, que de verdad que tanto ansiamos todos. Sí, exacto, y bueno, ahora que mencionas esta cuestión de la cultura de paz, creo que uno de los principales factores o elementos para que nosotros podamos acercarnos hacia esa cultura de paz, construirla y conocerla, pues es justamente denunciar cualquier situación de violencia. Muchas veces, ¿no?, todo lo que llega a pasar en nuestros entornos más cercanos, que ya habíamos comentado, que es el hogar, la escuela, en nuestra comunidad, muchas veces no denunciamos todas esas situaciones de abuso o de acoso o de violencia que suceden, y justo el hecho de nosotros no poderlo denunciar, hace que esas situaciones de violencia vayan escalando en niveles que justamente nosotros ya no podemos controlar, ¿no? Hay importante también como para irnos acercando, porque es importante prevenir la violencia, no nada más como una situación de que es el único factor que pueden encaminarnos hacia esta cultura de paz, pero sí como uno de los factores más importantes para que todos nosotros podamos desarrollarnos libremente en cada una de nuestras áreas de la vida para que justamente lo que decías tú podamos tener acceso a la justicia, a la igualdad, a la inclusión, al respeto, a la tolerancia. La violencia pone en situación de riesgo a las personas e impide que éstas se desarrollen con libertad en cada una de sus áreas de su vida, ya sea que estén aprendiendo, que puedan ser partícipes de algún deporte, que puedan participar en, no sé, actividades de su misma colonia, incluso de su municipio, de su estado, de su ciudad y demás. No prevenir la violencia induce a la normalización de la misma, que eso también es muy importante, que se repliquen en todos los contextos, ya sea dentro de la casa, la escuela, la comunidad y el trabajo, ¿no? Eso también es importante, hablar de la normalización de la violencia, que es algo en lo que creo que tenemos que trabajar muchísimo. Y, bueno, pues también, ¿no?, atenta directamente con el goce de nuestros derechos humanos, que igual lo hemos platicado en otros programas. Cuando nosotros hablamos de violencia, pues, bueno, creo que hacemos referencia a uno muy importante que dice que todos tenemos derecho a tener una vida libre de violencia y cuando nosotros ejercemos violencia, recibimos violencia y somos cómplices de la violencia, pues ahí vemos el claro ejemplo de que no estamos gozando nuestros derechos humanos como se supone que tendría que ser. Exacto, y justo el tema de la normalización de la violencia, ¿no? Normalizamos el que veamos que se trata mal al otro, que se nos trata mal a nosotros, lo que pasa en medios, en redes, lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Que ya la realidad es que se nos va haciendo la piel muchísimo más gruesa y ya pocas cosas nos llegan a sorprender, ¿no? Pocas cosas llegamos para pedir justicia. Entonces, sí les invitamos, de verdad, que sean valientes, que si ustedes están viendo alguna situación de injusticia dentro de su salón, en la calle, etcétera, seamos valientes. La realidad es que el mundo, la felicidad y demás está hecho para todos, para todos, pero seamos más los valientes que podemos levantar la mano, que podemos decir qué es lo que pasa. Recuerden que estamos justo hablando del 2 de octubre, el día de la no violencia en honor a Mahatma Gandhi y les tengo otra muy buena frase que encontramos por ahí, justo de Mahatma Gandhi, que hablábamos que era un gran pensador, un gran filósofo en torno a esta materia y dice, la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad, es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. No es esta, justo, no, esta no violencia, que todos podemos ser partícipes de ella, que todos podemos pensar en la no violencia, es muchísimo más fuerte, es una fuerza más fuerte que la peor arma creada también por el ingenio del hombre. Entonces, justo estamos hablando de este tema. Lupita, ¿tienes algún otro dato, sino ya para ir concluyendo este tema? No, 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 pues al igual que tú, nuevamente invitarlos justamente a que podamos conocer del tema. Acuérdense, siempre es importante informarnos sobre todo lo que está sucediendo, sobre lo que pasa en nuestra comunidad, lo que pasa en nuestros municipios, en nuestro país, sobre todo, que creo que quienes tienen la costumbre o quienes tienen este, ¿cómo poder llamarlo? hábito de estarse informando lo que pasa en las noticias, de verdad que no hay día que en una noticia no digan que mataron a alguien, que secuestraron a alguien, que sucedió un tipo de violencia en la escuela, que tuvieron que detener a un grupo de chicos porque golpearon a otro. De verdad, no hay ni un solo día en el cual no se hable de un nuevo caso de violencia. Entonces, más allá justo de pensar en lo individual, pues vamos a empezar a pensar en lo colectivo, en que justamente todo lo que nosotros hacemos para bien de nosotros también puede ser para bien de nuestra familia, que es como el primer círculo social en el que estamos, y posteriormente para todos los que convivimos en nuestro día. Exactamente, exactamente. Entonces, conmemoran esta fecha, es importante que reflexionemos en torno a esta fecha. Podemos hacer, yo creo que podemos pensar desde el arte, desde la música, desde alguna actividad de debate, etcétera, podemos reflexionar en torno a este tema que es tan útil y tan necesario. Sean valientes, tratemos de vivir en paz con todo lo que conlleva, ser justos, ser solidarios, ser valientes, tratar al otro con amor, ver al otro, justo en mi persona, cómo quisiera que se me tratara y demás. Entonces, bueno, pues esa es justo la invitación a que conmemoremos este día, este lunes, será lunes 2 de octubre, que bueno, no nada más lo celebremos el 2 de octubre, sino justo todo el mes, y que se nos haga hábito pensar en que podemos vivir en paz. Y bueno, Lupita, nos das por favor nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí, también si tienen alguna duda que nos puedan escribir, recuerden que nosotros estamos para servirles y ayudarles. Exacto. Y bueno, pues búsquenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también en TikTok, que por ahí también hemos subido muchos videítos acerca de la prevención de la violencia, protocolos de actuación, que ustedes pueden consultar también para poder trabajar en estos temas dentro de sus escuelas. Y pues bueno, déjenos todos sus comentarios como arroba cmdh.org Exactamente, ahí están. Y también pues sigan a nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Arroba gracias Nat, qué gusto volver a tenerte por aquí. Sí, que ya regresé, andaba de vacaciones, y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos ven y están pendientes de este programa. Nuevamente agradecemos a todos nuestros compañeros de The Gest, de la comisión. Muchísimas gracias Lupita, y nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí. Adiós. Adiós.